Hola, buenas, aquí el error, estamos en One Hour, One Life Cógeme Cógeme ¿Me dejas mo-? No Gracias La verdad es que he hecho bastantes partidas Vale, pero estamos teniendo muchos problemas en el servidor Digo estamos porque todo el mundo está igual El problema es que el otro día hubo un PT fuerte cuando estaba jugando En que todo el mundo se murió Vale, yo entre ellos Vale, entonces Lo que me da rabia es que ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, estamos en la nueva update Fuck Estamos en la nueva update donde hay osos ¿Vale? Como novedad, que es el primer parche de contenido Os lo quería enseñar y mira, ha aparecido Así que... ¡No! ¡No abandones! No me abandones Ah, vale No me he abandonado, me he dejado aquí Vale, vale, que susto, tío Es que os voy a explicar muy rápido Eh... Las enteras vidas que tuve En una de ellas llegué a los 18 años Vale, y ya sé cuándo puedes empezar a coger cosas Y demás ¿Vale? Y estaba bastante guay Pero bueno, eso ya ha pasado y ya está No... No se oye de nada Pero bueno, historias bastante chulas Que no se pudieron grabar Porque había muchos problemas Había mucho lag El servidor se cayó Recordad que es un servidor de una persona Que está en su casa y tiene un servidor ¿Vale? Así que es lo que hay Entonces, está ya como la F es comida ¿Vale? A medida que vas creciendo puedes hablar más ¿Vale? Conseguí escribir una frase Bastante chula Y... Eh... Ya aprendí cosas que se pueden comer Por ejemplo Eh... Los arbustos de vallas Se pueden comer Pero solo si tiene vallas No lo identifico muy bien ¿Vale? Pero bueno Vale, me ha dejado aquí Pero volverá, ¿no? Vale, entonces claro Hubo una hecatombe Se murió todo el mundo Entonces claro Hay que volver a empezar Entre comillas Solo las historias que estaban a medias El mundo se queda igual Cuando pasa eso Pero es un poco... Es un poco... Vale, se me lleva Aprendí... Lo que no he aprendido aún Es el tema del agua No puedo aún Podemos hacer cosas Cuando nos crece el pelo Y por eso no he podido grabar nada Desde ahora Porque no es la primera vez que me ha pasado Me ha pasado varias veces En varias de ellas he muerto muy rápido En otras Solo estaba preguntando No, 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 no Que aún no puedo comer solo Vale, y esto es conejo Esto rojo es conejo Así que bueno Me ha gustado Poder enseñar los osos ¿Vale? En esta update Es todo el tema De los osos Vale Que es osos Hay cuevas Todo el tema De los osos pequeños Osos grandes Osos como más agresivos Como menos agresivos Todo eso Es lo que hay Anda, un conejo Estoy a puntito Ya de ser productivo Me falta aquí Un medidor de años Para saber un poco Qué edad tengo Aún no puedo coger Aún no Hombre, la zona es buena Hay un montón de vallas Ya soy productivo Ya soy productivo Creo A ver Sí Ya puedo coger cosas Vale Ya soy productivo El tema es que La otra vez Que yo No Me parece que mi mamá Te ha abandonado Y a nosotros A mí también me ha abandonado Vale Vamos a llevar siempre Vayas Encima Y Ahora el tema Es que ya soy productivo Y ya Deberías poder hacer cosas Pero Sharp Stone Hacemos que no me sé las recetas Trusted Quit Kindling Porque está en inglés A ver Tengo hambre Vale No, o sea Aquí puedo vivir Lo que debería empezar a hacer Es el tema de los Sapling Adiós Una cabra What the fuck Vale Pero aquí tengo comida Vale El tema es eso Que te tienen que cuidar ¿Qué es esto? Como un nido he cogido ¿Qué cuándo? Tinder Es que claro No sé qué es Tinder ¡Hostia! Aquí Voy Bien Vamos a investigar Es que no sé cómo se hacen los Los Cubos Como las cestas Es lo que no sé ahora mismo ¿Y qué es lo que llevo? Son como piñas ¿No? Tinder Hay la comida Espérate Perfecto No corre el muflón Vamos a investigar Porque no veo yo Que haya ¿Esto qué es? Esto es hierro ¿Tal? ¿What? O sea que tengo hambre Vuelve Vuelve Es que debería plantar Uy Se ha metido A ver Contabulador Puedes cambiar Para las recetas Trusted With Small Curved Marsh Brides Ahora que ha sido El pero De repente Vale Hemos cogido una de esto Y ahora esto Con esto ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Qué? Esto es trigo Esto es trigo Ah Strau con strau O sea paja Y paja Puedo hacer un bol Bueno paja no Es que es trigo Al fin Aquí arriba Había visto Algo Antes Me estoy alejando Demasiado De casa Vale Aquí Sharp Sharpstone Vale Vale El trigo Así no te lo puedes comer He traído trigo Para plantar Pero como me hago Herramientas Piedra Piedra Y piedra grande Consigo Vale Necesito una piedra Hay mucho conejo A ver si aquí puedo plantar Oh Lo he plantado Son zanahorias Plato de cerámica Flipa Los que estaban aquí Vale Necesito una piedra Este es el Viamma De donde salen Piedras Sharpstone Vale Ahí empieza todo Necesito una roca Una piedra Del suelo Básicamente Y luego El tema del agua Es lo que no acabo De saber Cómo se hace Ya lo he intentado Que hay trigo Y tal Pero Pero voy a comer Aquí Vamos para arriba Todo recto Para no perderme Porque no hay mapa Ni hay mierdas Ya os aviso Esto es Flint No necesito Sharpstone What? Mira Semillas Iron ore Iron ore No No Ay dios Que palmo Vale Vale No necesito piedra Mira Sharpstone Perfecto Y ahora con esto Puedo romper ya esto Stone Stone más big hard rock Sharpstone Oh Vale Vamos a volver a casa Y con esto Y con esto podemos cortar Vale Hemos comido ya Ahora hay que acordarse Donde está casa Claro Vale Aquí hay maderos Y tal Adiós Aquí hay muchas plantaciones Aquí está El muflón este Vale Hay cosas Pero hay poca gente No encuentro mi zona Tío Eh Que voy Con todo al aire Creo que me he perdido Es posible Eso parece Pero bueno Es como la esplanada ¿No? ¿Esto qué es? Semillas de zanahoria ¡Oh! ¡Un horno! Aquí ha vivido alguien No te lo puedes comer crudo Firebrand Hay que aprender a hacer fuego ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Eso es que es para cazar bichos Ahora y cuando salgan ¡Pobrecito! 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 Aquí hay un montón de comida ¡Pobrecito! 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 me vestí me vestí loco loco pero aquí tengo comida para aburrir quiero ser productivo quiero saber cómo hacer ¿esto qué es? hay que hacer fuego vale needle and thread and two pieces o sea aguja y hilo para hacerme las botas muy calentico no está mal heating needles más no sé qué esto es lana claro hay de piel piel de conejo y lana what debe de ir como a algo ¿no? que ha muerto mucha peña a ver stakes basket deck clay bowl o sea necesito cenámica para poder coger agua a ver tiene sentido tiene sentido pero cómo hago fuego es que era un campamento de gente me está saliendo bigote ay 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 son lobos nooo pensaba que habría alguna animación o algo no no bueno ha sido una bonita historia era un bosquimano que luego creció y pasaron cosas y me sentía muy solo y fui a buscar compañía y luego murió por un lobo bueno pues creo que hasta aquí one hour one life no sé si mostrar más del juego o no ponedme en los comentarios si no se quedará como capítulo final donde hemos ya un poco aprendido a hacer cosas porque es un juego muy random y no está teniendo la aceptación que yo creo así que bueno depende de vosotros hasta luego